Bueno, arranca como todos los procesos que estamos impulsando en la revolución bolivariana, con mucho entusiasmo, venimos de desarrollar una cantidad de actividades con las escuelas y las comunidades educativas, una gota de amor para nuestra escuela, que busca definitivamente la mayor vinculación, que además es un viejo trabajo de quien hemos estado en educación, buscar esa mayor vinculación entre la comunidad y la escuela, los educadores y los miembros de la comunidad, pero además de eso también viene con anuncios importantes, como por ejemplo la distribución de 12 millones de útiles escolares para educación primaria en todo el país, ya inició la distribución desde hace más o menos 15 días. ¿Eso incluye libros y qué otras cosas? Libros de texto, de educación, de lenguaje, matemática, historia, salud, fundamentalmente los temas básicos o los ejes que pudiéramos decir nosotros en lo que se fundamenta nuestra educación, el lenguaje, la matemática, la historia, que venimos incluso de años, en la pudiéramos hablar que en años anteriores de disminución de horas de historia, cada día la identidad nacional se iba perdiendo y bueno aquí se están profundizando valores patrios, la solidaridad, todo lo que representa ese nuevo republicano, esa nueva republicana, en el proceso que nosotros hemos denominado la refundación de la república, cuando aprobamos la constitución de la república bolivariana de Venezuela, pero además tenemos el tema de las canaimitas, toda la inclusión de la tecnología, las nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías de información, todo lo que representa la adecuación al nuevo tiempo, al nuevo mundo de la tecnología y la innovación. Eso considero además comienza con una firma de un contrato colectivo, que es el micro que vimos en el inicio, con un 40% de aumento a los educadores y educadoras, ahorita un 8% posteriormente y un 8% en el periodo de 2012, y todo además un conjunto de conquistas que en esta contratación colectivo han tenido el mundo de educadores venezolanos. Bueno, ¿cómo observas tú la situación Leonardo? O sea, la profesora Requea nos da una descripción, un punto de vista, pero si hacemos un repaso por medio de comunicación social, hay ciertas dudas sobre cómo está comenzando en el día de hoy, deficiencias, escuelas sin reparación, problemas con los docentes, la situación del contrato colectivo, si bien se adelantó algo, hay algunos vacíos, ¿qué información tienes tú en ese sentido? Fíjate, yo creo que quien quiera evaluar el sistema educativo, y todos tenemos que evaluarlo, tenemos ese derecho y deber, uno tiene que pasearse como por cuatro grandes elementos, y entonces allí ver dónde están las cosas positivas, que siempre las hay, y dónde están las cosas que están deficientes, por lo menos para el arranque, o cosas con las que uno comparte. Los cuatro aspectos que hay que tomar en cuenta es uno, que existan locales, locales adecuados para su fin, en segundo lugar, que existan los docentes, que estén y además con unas características, en tercer lugar, los recursos para el aprendizaje, allí se inscribió lo que la diputada correctamente estaba señalando, una novedad para este año, los 12 millones de libros escolares y otras cosas, y en cuarto lugar, el tiempo, o sea, cuando tú combinas las cuatro cosas, y las combinas con excelencia, entonces hay una buena educación. Por ejemplo, el tiempo, algo muy bueno en la ley orgánica de educación, yo siempre destaque, la del 2009, los 200 días hábiles para actividades. Comenzando, yo tengo aquí mi agendita, la clásica, o sea, a mí nadie me saca la cuenta, yo la saco, soy manual, pues, poco como antes. Comenzando el 19 de septiembre, y terminando el viernes 27 de julio, hay exactamente 203 días hábiles. Quítale tres o cuatro, que son el 5 de julio, y alguno así, y te quedan los 200 días. De manera que si las clases comienzan hoy, como van a comenzar para los muchachos de primaria, estamos arrancando bien. Si se ha dicho que para los muchachos de bachillerato comienzan el 3 de octubre, ya están perdiendo 10 días de actividades. Entonces, allí comenzaron cojos. Entonces, a eso me refiero. O sea, yo quisiera en mi intervención, seguramente tendré tres o cuatro pequeñas oportunidades, comentar un poco de cada una de las cosas, tanto en lo positivo como en lo que esté crítico o negativo. Esto que tú señalabas de los planteles, la instalación física como tal, ¿qué información manejan ustedes en la Asamblea de Educación, por ejemplo? Mira, hay una situación de déficit histórico que se arrastra. Incluso agrégale reparación también de planteles. Bueno, yo diría que el problema está más en el mantenimiento y la reparación de planteles. Hay un stock, hay una planta física, que, ojo, no equivale al número de centros, de instituciones educativas. Yo llamaría plantel, en este caso, a unos 15 o 16 mil la planta física, donde se albergan unas 25 mil, en lo oficial, unas 25 mil instituciones. Porque en la mañana hay un grupo de muchachos con un nombre y un director y unos maestros, en la tarde hay otro y a veces en la noche también hay otro. Salvo las escuelas bolivarianas, que es corrido, entonces hay uno solo. Entonces, ¿cuál es el problema allí, Carlos? A ver si me explico para los amigos oyentes. Ninguno de nosotros somos arquitectos, pero imagínese usted una casa que usted le pusiera 10 muchachos y 3 adultos durante 10 meses del año. 10 muchachos y 10 meses del año. Entonces, ¿es o no lógico que cada 5 años, 5 años, usted le haga una reparación seria? Absolutamente lógico. Por más ordenado que sean los muchachos. Eso pasa con los planteles. De cada 100 planteles, de cada 1.000 planteles, de cada 10.000 planteles, cada gobierno debería cada año meterle la mano en serio aproximadamente al 20% de los planteles. En este caso hay 15, 16.000, a 3.000. ¿Por qué? Usted le mete la mano a 20% este año, al año siguiente otros 20, otros 20, y a 5 años le da el ciclo completo y vuelve a empezar. ¿Cuál es el problema? Revise usted las estadísticas. A ver, ¿qué reparan los gobiernos? O sea, aquí se hizo un esfuerzo enorme por construir, pero de los 80, 90 para acá, nadie repara el 20%. ¿Qué balance llevan ustedes? Porque no es en la Asamblea Nacional de Reparación para este inicio de año escolar. ¿Tienen un balance, un porcentaje? El gobierno revolucionario ha dado muestras y comparado con lo que ha sido la década de los 90, el salto cualitativo y cuantitativo que ha dado el gobierno revolucionario en materia educativa está a la vista.